El Aljarafe, la gran azotea de Sevilla, una histórica comarca salpicada de blancos caseríos y fértiles haciendas. Una singular constelación de pueblos, bollullos de la Amitación, Villanueva de la Liscal, San Juan de Aznalfarache, Umbrete, Aznalcázar, jalonan el entramado urbano del Aljarafe. La fértil comarca aún conserva huellas de su antiguo esplendor tartésico y de haber servido de predilecto recreo para romanos y árabes. El Aljarafe, una hermosa terraza desde la que ya seotean las marismas con el Guadalquivir a vista de pájaro. El Aljarafe, una hermosa terraza desde la que ya seotean las marismas con el Guadalquivir a la que ya seotean las marismas. Gracias por ver el video.